¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Más cerca. Ahí está, eso te iba a decir que ustedes, acérquenme un poquito al micrófono. No, bueno, por favor, ¿hay novedades importantes vinculadas al boleto educativo? Contanos un poquito. Sí, hay novedades, como ya lo venimos desarrollando consecutivamente ya hace muchos años, a través de una ordenanza de nuestra ciudad de Rafaela, se establece un beneficio local que tiene que ver con el boleto educativo gratuito. En esta instancia, este 2023, el intendente de nuestra ciudad, el arquitecto Luis Castelano, vuelve a poner en marcha este beneficio local que se renueva año a año. Recordémosle a todos los que nos están escuchando que aquellos que tienen este beneficio, el 31 de diciembre del 2022 finalizó el beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora a través de un formulario y un sistema, que es el sistema SUBE, volver a otorgarle a aquellos estudiantes, docentes y asistentes escolares de la familia educativa de nuestra ciudad el beneficio del boleto educativo gratuito. Eso significa, chicas, que podemos circular con el transporte público local de manera totalmente gratuita. Es importante que le recordemos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo la importancia que tiene completar bien el formulario. Yo les contaba a sus colegas en estos días que muchas familias tienen niños en edad escolar que van a la escuela primaria y que tienen un solo turno, pero muchos también tenemos ese contraturno. Los chicos van a la tarde a gimnasia o van a distintos talleres en otras escuelas. Y eso hace que los niños tengan que acercarse a los establecimientos educativos más de dos veces por día. Entonces, el beneficio local otorga hasta cuatro pasajes diarios. Podemos utilizarlo de la mañana. Por persona. Por persona, por beneficiario. Perfecto. Una familia de cuatro personas, dos niños en edad escolar. Los dos tienen, los dos niños, cuatro viajes cada uno. Bien, Belén. Una consulta que siempre te van a hacer es que cada niño tiene que tener su tarjeta sola. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, estos dos niños, yo tengo dos niños en edad escolar, por ejemplo, me acerco hasta una UGS, retiro el formulario, si no lo hago a través de la web municipal, completo el formulario con los datos de estos dos alumnos, aclaro, si son chicos que van una sola vez o tienen, si no, un contraturno y necesito más pasajes, lo completo y vuelvo hasta la UGS, ¿sí? Con esa planilla certificada por la escuela. Bien. Es importantísimo porque la escuela me tiene que certificar que son alumnos regulares. Claro. Entonces, me acerco con la tarjeta SUBE, con el DNI digital y el formulario certificado por la directora de la escuela o del establecimiento. Y ahí ya es usuario del beneficio boleto educativo gratuito. El tema del formulario, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que te pueden hacer? Cosa de que uno ya cuando vaya a hacer ese formulario ya esté más o menos, tenga idea de qué es lo que tiene que completar. El formulario es muy sencillo. El formulario le piden los datos personales del beneficiario, en este caso del alumno, de la docente o del asistente escolar, sus datos completos, su número de documento, a qué establecimiento asiste, ¿sí? Y si asiste a dos establecimientos, cuál es el de mayor carga horaria. Por ejemplo, hay docentes que tenemos que en un turno va a una escuela y en otro turno trabaja en otra escuela. No importa. Con un establecimiento está bien, que es el establecimiento que va a poner la firma y va a certificar que es docente desde ahí. Dirección y que sea de la ciudad de Rafaela para tener el beneficio local y nada más. Con eso ya está. Porque después el resto de la información la sacamos del DNI. Es importantísimo. Hoy ya todos los trámites digitales se hacen con el número de trámite que tiene nuestro DNI. Entonces nosotros ya después los... ¿Y todas las personas que completen el formulario tienen este beneficio? Todas las personas que completen el formulario, que el establecimiento educativo certifique que es regular, alumno regular, docente o asistente escolar, pueden hacer uso del beneficio del boleto educativo gratuito. Esta certificación, esta constatación del alumno regular, ¿es un trámite que tiene que hacer la familia o es un trámite que se realiza de manera automática? No, la familia tiene que ir hasta el establecimiento. Recordemos que la mayoría de los establecimientos van a empezar a abrir a partir del lunes 6, ahora el lunes que viene. Igual hay universidades que ya están abiertas a partir de hoy y otras que ni cerraron, que estuvieron activas durante todo el verano. Porque el beneficio, recordemos que es para chicos en edad escolar primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Y también tenemos un beneficio que puede ser otorgado de lunes a viernes o de lunes a sábado, porque hay universidades en que los chicos cursan los días sábados. Entonces, el estado local también se tuvo en cuenta esa llegada hasta los niveles educativos los días sábados. Por eso podemos hacer el beneficio de dos boletos, de cuatro boletos, de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Belén, con las vacaciones de invierno? El tema vacaciones también rige el beneficio. Sí, nosotros pedimos al sistema SUBE a Nación Servicio poder tener el beneficio en todo el año. O sea, no tener que indicar el calendario de vacaciones. ¿Por qué? Porque al ser un beneficio que se lo damos a diferentes niveles, las vacaciones son en diferentes periodos. Entonces, por eso, nosotros a partir del primero de febrero ya podemos hacer uso del beneficio hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta primaria, secundaria y universitaria, que hay mesas de examen en diferentes turnos. Mónica, consultarte, ¿hay algún número aproximado de cuánta gente beneficia este servicio tan importante? Porque no es nada más y nada menos que facilitar aún más el acceso a la educación, como bien vos dijiste, en los diferentes niveles, y también, por supuesto, a quienes practican la docencia. Sí, mirá, yo te contaba que es un beneficio que venimos llevando del Estado local de hace muchos años. Recordemos, en el 2020, nosotros todos fuimos atravesados por la pandemia. Exacto. El transporte público de nuestra ciudad no circuló en el 2020. Cuando comenzamos en el 2021, que también tuvimos el beneficio del boleto educativo, la gente empezó a utilizarlo, pero siempre, viste, con esos cuidados que seguíamos teniendo en el 2021, con esa desconfianza de si me subo a un espacio cerrado o no. Bueno, eso hizo que, a medida que iban pasando los meses y el año, iba incorporándose el uso. En el 2022, el transporte público circuló con total normalidad y los usuarios circularon en el transporte con total normalidad. Eso nos llevó a tener un uso altísimo, más de 150.000 usos en lo que fue el 2022, con un incremento, si comparamos entre 2021 y comparamos entre 2022, hubo un incremento del 150%. Muchísimo. La familia educativa de la ciudad de Rafaela, la verdad, que hace uso de este beneficio, que, insisto, es un beneficio que se tomó una decisión política de llevarlo adelante en nuestra ciudad, y hoy el gobernador de nuestra provincia lo está implementando a nivel provincial también. El boleto educativo gratuito. El boleto educativo gratuito provincial y el boleto educativo gratuito rural. Entonces, la verdad que volvemos a ser ejemplo a la ciudad de Rafaela para un beneficio para todos los ciudadanos que se replica en toda la provincia. La verdad que nosotros, en ese sentido, es un trabajo muy importante que desarrollamos, que lo venimos desarrollando con todo el equipo de transporte público, con todo el equipo de la Subsecretaría de Servicios Públicos de Transporte, un recurso humano impecable, y bueno, y así están las condiciones para poder llevarlo este año nuevamente. Adelante, y que este uso que vos me preguntabas, si era mucho o cómo fue avanzando, volvamos a aumentarlo aún más. Que elijan al transporte público como medio de transporte en nuestra ciudad. Claro, no solamente tiene que ver con una cuestión de cuidado ambiental, que afortunadamente cada vez hay más conciencia al respecto, evitar, a ver, si podemos llenar un colectivo antes que andar en cinco autos, obviamente conviene. También aporta seguridad al día a día en la ciudad, ¿no? Que esté circulando gente por las calles a toda hora del día, es fundamental. Me imagino lo significativo que debe ser para las familias. Es decir, hoy no tengo que gastar tanta cantidad de dinero en mandar a mis hijas en remis, por ejemplo, porque quizás ambos padres trabajadores no tienen a alguien, ¿viste? Es un beneficio muy importante. Y vos hacías mención a una palabra que tiene que ver con la seguridad. Nosotros, todas las unidades del transporte de la ciudad de Rafaela, cada unidad cuenta con cuatro cámaras. Con cuatro cámaras de seguridad. Entonces, también a la familia creo que también observa esto y da tranquilidad en el momento de que sus hijos, desde una parada de colectivo, pueda acceder a una línea que está en las cámaras de seguridad, que se ven desde el centro de monitoreo de nuestra ciudad, que ante cualquier situación los chicos tienen un botón de pánico para activar, y en ese mismo instante el personal de la UR, policía o quien sea necesario, o sea ambulancia, o lo que fuera, se acercan hasta el lugar donde está el colectivo. Está satelitalmente registrado, así que eso brinda seguridad también a la familia. Todas las líneas, nosotros tenemos cinco líneas de colectivo, todas las líneas pasan por los establecimientos educativos de la ciudad. O pasan por la esquina, o pasan a una cuadra, pasan de manera muy cercana, ya sea en establecimiento educativo primario, secundario o universitario. Hoy estamos teniendo una accesibilidad hasta lo que va a ser el predio de la UNRAF, donde este año van a empezar a cursar allí, entonces nosotros también llegamos hasta la esquina del predio de la UNRAF, y la verdad que brinda seguridad, brinda seguridad como primera instancia, y también ayuda a lo que tiene que ver el movimiento de circulación de vehículos, de accidentología en nuestra ciudad. Y en el transporte público es una muy buena opción, es económica, y en este caso en la familia educativa es gratuita. Mónica, hablando un poco de esto del tema de seguridad, vinculado al transporte, tengo entendido que están trabajando en un proyecto, en una aplicación, no sé si serán similares características a lo que es cuando llega, por ejemplo, en Rosario, eso también está muy bueno, no salir a la calle una hora antes de esperar al colectivo, sino tener el horario exacto. Contame un poco de eso. La ciudad de Rafaela cuenta con la aplicación de cuando llega, en la app municipal está ejecutado el cuando llega, tenemos una falla a través de la app, una cuestión informática que tenemos que regularizar, lo estamos haciendo, ya, bueno, les cuento así como un avance. Dale, primicia. Es una primicia, lo estamos poniendo como a prueba entre un grupo de personas que lo estamos tratando de llevar adelante, tomarnos un colectivo, ver a qué hora llega, si están cosas, están trabajando muy fuerte el equipo de informática de la Municipalidad de Rafaela, la Secretaría de Auditoría y Transparencia, la verdad que muy bien, y tenemos un objetivo y que debemos cumplir y queremos cumplir, que para los primeros días de marzo, cuando todos los chicos estén ingresando a los establecimientos educativos, desde la aplicación podemos ver cuándo llega el colectivo o qué línea tomar para ir hasta un destino. Como vos lo mencionabas, Rosario lo tiene, Córdoba lo tiene, las grandes ciudades lo tienen y brinda también una seguridad y una tranquilidad en el Rosario que está haciendo uso del servicio y quizás en un familiar también que puede ir viendo a qué hora va a llegar el hijo a la parada para poder acompañarlo. Sí, también hacia dónde ir, qué línea tomarme para ir a tal lugar o el recorrido que hacen las líneas como para ver también uno que por ahí no es de la ciudad y se quiere tomar el transporte o uno mismo que es y no conoce las calles, también lo puede hacer y es más fácil el recorrido. Sí, ese es el objetivo, de que cada vez más usuarios podamos hacer uso, más ciudadanos podamos hacer uso del transporte público y poder facilitarle a la gente estas unidades que hoy están muy bien equipadas, que tenemos un plan de mantenimiento preventivo de cada unidad. Hoy de los 14 colectivos que están en calle, 11 tiene aire acondicionado. Entonces también hay un equipo ahí en talleres del Corralón Municipal trabajando en un mantenimiento preventivo todos los días, la revisión de las unidades, la limpieza, el lavado de cada unidad para que el día siguiente esté a disposición del usuario. Estamos brindando a cada ciudadano de nuestra ciudad un servicio, la verdad, que es muy mejorado, muy preparado y con personal capacitado para poder hacerlo. Te hago una consulta como para cerrar este tema, después me gustaría preguntarte por Rafael en acción. Pero antes, ¿qué costo tiene hoy por hoy para un pasaje normal, digamos, el colectivo, el transporte urbano? Bien, la tarifa plana, que es la tarifa que abona un ciudadano que no tiene beneficios, es de 80 pesos. Lo que nosotros tenemos a través de Nación Servicio, el sistema SUBE, podemos tener los beneficios federales, los atributos federales y los beneficios locales. Los federales tienen que ver con personal de ama de casa, asignaciones familiar por hijo, excombatientes de Malvinas, jubilados y pensionados, ellos tienen un descuento del 55% del valor. Y los atributos locales, que son los que generamos desde el Estado local, que la Nación no lo tiene, que es boleto educativo, que es jubilado y pensionado de la ley 51.10 provincial, que también es excombatiente de familia, que es excombatiente de Malvinas, también es personas con discapacidad. Esos también tienen el 55% de descuento y el boleto educativo de escolar, que es gratuito. Y nos vamos para Rafael en acción, que también anduvo ahí de vacaciones. Contanos, por favor, cuándo vuelve este servicio tan usado por los rafalinos y que, bueno, es una forma de llevar la municipalidad a los barrios, ¿no? Sí, es una forma de estar cerca de la gente, de escuchar a la gente. Luis Castelano siempre nos dice al equipo de trabajo que debemos estar al lado de cada ciudadano y escucharlo, y que es muy difícil, siempre es más fácil hablar, escuchar es difícil. Así que Rafael en acción cumple eso, cumple un objetivo claro de cercanía, de escucha, de atención, de respuesta. La verdad que sí, es muy demandante. Sí, sí, imagino. Lo estoy recibiendo de algunos colegas de ustedes cuando vuelve. Sí, vamos a volver. Va a volver. Vamos a volver. Fundamental. Este año vamos a volver. Es un programa que ya es de la gente y que ellos nos exigen volver. Así que estamos preparándolo, estamos planificándolo, estamos viendo con qué servicios, con qué trámites. Hay servicios que son como el top de Rafael en acción. Imagino el quirófano móvil. El quirófano móvil, el ómnibus sanitario, lo que tiene que ver la renovación de DNI o pasaporte, la ayuda para los trámites de licencia a conducir, consultas por currículum, por empleo. O sea, hay una serie de trámites y servicios locales, municipales, que se desarrollan ahí. Una vinculación con ANSES y con PAMI, también recordémoslo. Nosotros tenemos un muy buen vínculo que pudimos desarrollar el año pasado y ANSES y PAMI se acerca a este dispositivo territorial que también ayuda. Así que, sí, Belén, vamos a volver. Vamos a volver. Aguántenme un ratito. Bueno, la próxima vez espero que tengamos ya una fecha definida para darle una buena noticia a los rafalinos. Como bien decías, Mónica, es un servicio muy utilizado, muy demandado y que ya me parece que tiene que ver con la cotidianidad misma de cómo se va desarrollando la ciudad, ¿no? La verdad que es muy bonito porque es un programa en un espacio público, en un espacio verde, un espacio público que los espacios públicos de nuestra ciudad bueno, se vienen desarrollando diferentes tareas, o sea, la verdad que es un programa que se instala en un espacio amigable, que da la oportunidad de esta escucha y de esta atención distendida. A ver, es diferente quizás que se hace de igual manera en los municipios, en las oficinas descentralizadas del municipio, pero quizás con otra lógica, con otra intensidad. Rafael, la en acción te permite eso. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y es un plazo de tiempo que la verdad que es muy lindo, es muy lindo. Bueno, como decías, esperemos que para la próxima charla podamos llevarle la noticia de la fecha a los rafalinos. Mónica, agradecerte tu presencia, este contacto, y bueno, a seguir trabajando, apostando, y cualquier novedad, por supuesto, los micrófonos de la radio siempre van a estar disponibles. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias Martín, a los chicos, la verdad que la paso muy bien cuando vengo acá, y las próximas no, te hago un desafío, te llevo arriba del colectivo a usar la aplicación. Vamos, vamos. Entendeme que voy a tener que llevar una cámara. Usando el cuando llega, empezamos a recorrer las unidades, en vez de venir hasta aquí. Acepto el desafío. Mónica, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Allí estábamos.